Bien, viva con deseos y unos informales, si es martes, es momento de nuestro desayuno tecno como siempre, como todas las semanas. ¿Cómo andas? Gusto, ¿bien? Muy bien, buen suerte. Muy bien, bueno, contame qué es esto de esta propuesta que tenemos para nuestros televidentes de un diccionario digital. Bueno, una forma de ponerle un nombre, a hacer un repaso de algunos conceptos que están hoy en mucho, este, en la opinión pública. Se está hablando mucho de cosas que tienen que ver con redes sociales, con manejo de información, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno como, bueno, traerles algunos conceptos, bajarlos un poco a tierra, darles algunos ejemplos como para entender un poco más. O sea, estas palabras que están de moda, que las estamos escuchando, ¿no? Que están como con suma vigencia y que capaz que las nombramos al pasar o nos quedan ahí en el tipo, bueno, a ver, ¿qué son? ¿De qué estamos hablando? Sí, porque aparte hay muchas palabras en inglés que de repente son como conceptos que si nadie los explica nos naturalizamos, pero claro, no todo el mundo tiene por qué entendernos. Totalmente. Bien, ¿cómo que arrancamos? Bueno, ahí tenemos una lista variada. Lo primero que les planteo es hablar de lo que es el streaming, ¿no? El stream, porque mucha gente... Está tan de moda. Está tan de moda y fulanito hizo stream. Yo streameo, él streamea, nosotros streamea. Todo el mundo streamea. Exacto. Es un concepto que refiere básicamente al hecho de hacer una transmisión de un evento, de una cosa que está sucediendo en tiempo real, en vivo o en directo, me parece dicho. O sea, es un vivo. Es un vivo. También se le llama así, mucha gente lo conoce por eso. En Instagram mucha gente ve vivos, en TikTok, en YouTube. Son las plataformas que más populares son en ese estilo. En Uruguay Twitch no está tan de moda todavía, pero en otros países sí. Está Kik también, que es una plataforma de streaming. Para los jugadores de videojuegos y demás es furor. Twitch y Kik para la gente gamer. Eso también es on-streaming. Sí, eso siempre es una plataforma que se dedica básicamente a eso, es tiempo real. Vos prendés y estás en tiempo real, sin edición, sin postproducción, sin nada, haciendo lo que estás haciendo en ese momento, del momento que se abre la transmisión hasta que se termine. O sea, es el vivo de la televisión, pero en internet. Exactamente, sí, es una buena forma de definirlo. Y la gente muchas veces después lo ve on-demand si queda disponible. No siempre queda disponible, eso depende de quién lo haga. Del creador de contenidos, si quiere que quede eso colgado en algún lugar o no. Puede quedar o no, dependiendo del caso. Así que, para que quede claro, el stream es eso. Porque, bueno, muchas veces se mezcla lo que es stream con videos on-demand y demás, pero, bueno, básicamente el stream es eso. ¿Con qué sigamos? Dentro de lo que es el mundo del stream se habla a veces de, bueno, el tema de las audiencias, ¿no? Que es un tema que mucha gente también genera confusión de cuánta gente vio el stream, ¿no? O cuánta gente en el momento. Bueno, hay una cosa que es muy interesante. Este fin de semana además tuvimos un tema con eso. Sí, por eso. Porque se anunció que 40.000 personas habían visto en vivo un acto del candidato Andrés Ojeda al Partido Colorado y después se solía decir que no era tan así. Sí, bueno, entonces... Se había aclarado que no fue... Sí, y de eso vamos a hablar en unos minutos cuando empecemos a profundizar un poco más en qué puede haber pasado en casos como ese. Pero básicamente cuando hablamos de usuarios concurrentes hablamos de usuarios que están en un momento concreto en el momento que se está sucediendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo entro en un stream a la hora, por ejemplo, ahora mismo, en este momento los usuarios concurrentes son los que aparecen o figuran en ese instante y después, por supuesto, cuando termina, depende de lo que dure ese stream, se hace un balance de cuántos fueron los usuarios y eso se llama alcance. Entonces, usuarios concurrentes es en tiempo real, en el momento específico... En este momento están mirando 50 personas. Exactamente. Y después, al final, se hace como un raconto de todo el periodo que haya durado ese stream. ¿Cuánta gente realmente lo vio? ¿Que puede haber entrado y salido? ¿Que puede haberlo visto? Si yo entro y salgo dos minutos, igual me cuenta. Eso es un usuario único. Porque generalmente, salvo que te cambies de dispositivo y te cambies a su vez de IP, que puede ser algo que pueda pasar, pero es muy raro. O sea, generalmente, si vos lo estás viendo en el celular y pasás a la computadora, estás en la misma red, el sistema lo va a detectar como un usuario. Pero me refería más a si no hay un tiempo mínimo de que yo tenga que estar mirando para que me cuente o no me cuente. Sí, eso también puede variar dependiendo de la plataforma. Plataformas que vos tenés que estar por lo menos un minuto, otras dos minutos. Eso va mucho también de la mano de cómo la plataforma hace sus propias métricas y después se la devuelve a los usuarios y eso genera un modelo comercial. Está buena igual la pregunta, porque para mucha gente puede ser buena, pero cuánto tiempo representa eso. Real me vieron. Exactamente. Por eso después es otra métrica importante, no solamente cuánto alcance tuvo, que quiere decir en todo el periodo de ese stream cuánta gente vio, sino también después eso, cuánto fue el periodo promedio por usuario de visualización. Si el directo duró 40 minutos y la gente te vio un minuto, probablemente vio muy poco de ese contenido. Con lo cual también es interesante porque habla de esa cuestión, a veces hay que ir perfeccionando la mirada para entender realmente si ese tipo de situaciones... Para que no estén engañosos los números, ¿no? Exactamente, porque a veces los números por sí solos dicen cosas que hablan de un volumen, de un alcance. Está bien, nadie dice que esté mal, pero en definitiva el detalle habla de un poco el impacto que tuvo esa transmisión. Por eso decíamos eso. Y después, ahora sí enganchamos el tema de la medición respecto a el tipo de usuario que aparece. Y acá aparecen los bots. Hemos hablado mucho de esto acá. Estos últimos días los bots están de moda. Están de moda porque cuando hay campaña electoral, cuando hay necesidad de poder mostrar determinados resultados o determinados impactos, este tipo de usuarios... Hablamos de redes sociales, porque los bots ya sabemos que hay muchas cosas tecnológicas, pero lo que tiene que ver con redes sociales tiene que ver con usuarios automatizados. ¿Esto qué quiere decir? Un bot no es un usuario real, es un usuario ficticio, automatizado, que está creado a veces por plataformas que lo hacen de forma directa y autónoma, a veces se hace también de forma manual, pero crean un usuario... Falso. Que es falso, que no es real, que no responde una persona real y que lo que hacen muchas veces es... Hay varios, por supuesto, objetivos. Los principales para que tengan en cuenta en casa son dos. Por un lado, los bots hacen un trabajo que tiene que ver con la amplificación de contenido. Lo que hacen es como estar replicando mensajes o links para que la gente entre a determinados sitios web o cosas del estilo y son muy útiles y han sido muy útiles para empresas, políticos, medios de comunicación. Se han usado de forma a veces indiscriminada y en los últimos años se han empezado a regular un poquito más. De hecho, por ejemplo, en X... Porque, claro, cuanto más plata tengo, más bots contrato y más alcance llego en redes, por ejemplo, si quisiera. Sí, es así. Es como un efecto, ¿no? Es como tirar una piedra en el océano y, bueno, eso se replica. Sí, una amplificación es como si vos tuvieras una trompeta y quien toca la trompeta más fuerte es lo mismo. O sea, es como decir, vas a tener más posibilidad de pautar y eso va a tener más efecto potencial en las audiencias. Decías, dos formas de utilizarse. Porque la otra también es ir a atacar o a desprestigiar. Bueno, los bots no tienen tanto esa utilidad. No, ahí vamos a meternos en otro concepto que es el de los trolls. Que son muchas veces usuarios humanos. No, muchas veces no, son siempre usuarios humanos que pueden o no estar actuando de forma organizada y que lo que hacen justamente es lo que decís vos. Ah, bien. Buscar generar una interacción, un mensaje. ¿Quiere decir que no haya bots que puedan ejercer una labor de troll? Sí, pero no es en primera línea lo que buscan este tipo de cuentas. O sea, cuando vos tenés una cuenta bot, por un lado es lo que decíamos, de amplificar determinados mensajes y, por otro lado, también generar como una percepción de un alcance que nos regala. O sea, cuando vos botificás un streaming, por ejemplo, lo que estás haciendo de alguna manera es que, buscando que en las estadísticas o en las métricas parezca que hubo más gente de la que hubo. Por eso, es que 40.000 personas vieron en vivo el acto del candidato al Partido Colorado cuando en realidad habían sido 3.000. Exactamente, sí. Y después... Pero pregunta, ¿hay forma de saber, porque hay fuego cruzado de quién los contrató, de qué lado vinieron y quién quiere perjudicar a quién? ¿Hay alguna forma de saber a quién contrató, quién está atrás de esos bots? Sí, sí. De hecho, cada plataforma tiene su política, no solamente a nivel de lo que son las guías para los usuarios que suben determinado contenido, ya sea streaming o videos o lo que sea, sino también hay un centro de transparencia, en el caso de YouTube, que lo que permite justamente es poder, ante un tipo de reclamación o ante un tipo de investigación, que por supuesto tiene que seguir determinados carriles, que no es para cualquiera, vos puedas llegar a quién fue el que hizo esa pauta. O sea, en ese sentido hay garantías. O sea, ¿y YouTube tiene herramientas para que se pueda conocer quién es tu botón? Sí, por supuesto. A ver, acá, por supuesto que hay que aclarar una cosa, y esto lo estamos hablando en términos generales. Que haya una empresa o un publisher, que es el nombre técnico, que tienen quienes hacen campañas publicitarias, en este caso en YouTube o en Google, no quiere decir que vos llegues a saber con exactitud quién está atrás. Porque muchas veces una empresa contrata a una subempresa o hay empresas que lo que hacen es dedicarse a tener como muchas cuentas ahí, que justamente lo que hacen es como una especie de cebolla. Es muy difícil dar con una persona físico, o sea, con un nombre y apellido. Porque quienes quieren hacer determinado tipo de campaña, si estamos hablando de campaña de fake news o campaña sucia, probablemente lo que van a usar son estos que estoy diciendo. O sea, es usar cuentas que son publishers de YouTube, que después, muchos de esos, vamos a un concepto que mucha gente no conoce, que es el del baneo. Y ya lo engancho a lo que estamos hablando. El baneo muchas veces es cuando la plataforma detecta que un publisher, o sea, que un usuario, que tiene una actividad que puede ser de mucho tiempo o de poco tiempo, eso es relativo, hace un determinado, utiliza un determinado contenido o intenta generar un tipo de campaña que está contra los lineamientos o que, digamos, puede estar incumpliendo alguna normativa. Eso puede venir por los controles internos de la plataforma o puede venir por una denuncia externa, que puede ser una denuncia penal o puede ser una denuncia solamente de plataforma. Por eso digo que es muy variado el escenario. Pero básicamente lo que es importante saber es que la plataforma puede a ese publisher eliminarle su cuenta, o sea, banearla, que es el nombre técnico, a no dejar que o cree más contenido o que siga haciendo pauta. Bien. Nos quedamos sin tiempo. Quedaron algunos conceptos por fuera. Sí, pero estos son los más importantes, porque me parece que por ese lado viene un poco lo que se estaba hablando. Cuando se habla de si las cuentas se pueden banear es eso, si se puede controlar o no, si se puede restringir o no. Y esas restricciones, estas plataformas las tienen. Pero muchas veces es verdad que se necesita como una denuncia. Y ahí es donde entra el tema de los usuarios reales. Porque si vos planteás un tipo de escenario como este, donde hay bots, donde hay cuentas que están ejerciendo, como en el caso que se llama los trolls, una actividad que es nociva, todo ese ruido, atrás de todo ese ruido, lo que tiene que haber justamente es un sistema que dé garantías y a que vos puedas recurrir para decir, bueno, qué hay detrás de todo esto y cómo evitar que eso suceda, que no se llegue a ese nivel. Con lo cual un poco la conclusión de todo esto es que, si bien se ha avanzado mucho, todavía en el mundo de Internet seguimos teniendo entornos que para mucha gente parecen seguros o parecen fiables y realmente no lo son, porque no están dando las garantías, digamos, completas para que, por un lado, quienes crean contenido lo hagan de forma segura y quienes consumen contenido e interactúan, sepan que del otro lado están actuando igual a igual. De hecho, y último ejemplo, si uno piensa en X, cuando Elon Musk compró la empresa, lo que más hablaba era de cómo estaba hiperbotificada y cómo él iba a eliminar todo eso, y sin embargo, ya pasó más de un año y los números siguen siendo muy parecidos y sigue habiendo una enorme cantidad de cuentas que están funcionando que no son reales y que no responden muchas veces a alineamientos que sean mínimos para poder tener una buena convivencia. Uno lo ve cuando publica determinado contenido. Bueno, nada para mucho más, realmente muy interesante. La seguiremos. Capaz que está bueno seguir este tema en otras columnas. Gus, como siempre, un placer. El placer es mío. Gracias.